Música 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 Y el baile de conchineros Agua de la leche, agua de la leche Y en la brisa la rorró Y en la brisa la rorró Y el baile de conchineros Y en el cajón Y en la brisa la rorró Y el baile de conchineros Y en la brisa la rorró Y el baile de conchineros ¡Vamos! 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 ¡Ciكنcої! ¡Ci surely la ing друзья! ¡Vamos! ¡Vay! ¡��きengo que seguir계ced! ¡Vamos! ¡Acharge! Suena el mar contra las rocas Suena el aire que respira Suena el mar contra las rocas Suena el mar contra las rocas Suena el aire que respira Suena mi amor Yo soy culo Suena mi corazón Si pasa así Si pasa así No me miras Si pasa así No me miras 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 ¡Vamos! 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 Si la vivencandelaria Oyeran cantar la isla 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 Amor, amor, amor Amor que siempre adora Y dicen que el matrimonio Es un castigo que da el demonio Amor, amor, amor Amor que siempre adora Y dicen que el matrimonio Es un castigo que da el demonio Amor, amor, amor Si tu marido te pega Lo debe detestar Es un castigo que te quiere Es un castigo que te quiere matar Si tu marido te pega Lo debe detestar Es un castigo que te quiere Es un castigo que te quiere Oyeran cantar la isla Hoy te ayuda Hoy caray Hoy caray Y mi miento No lo lleugas Y mi miento A nadie aquí hoy, soy canario Y mi tierra, y no la niego No morí, soy canario Aunque me acuesten en su vuelo Que me acuesten en su vuelo Y mi tierra, y no la niego Que me acuesten en su vuelo Y mi tierra, y no la moya 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 A nadie hoy, que lindo está Quiero vivir hasta la Virgen de lo alto de su hogar